¡Adiós! ¡Qué contenta estás hoy! Amanda, ¿qué te pasa? ¡Manda! ¡Hola! Soy Amanda, que no se habrá visto, no se habrá visto, estoy ciega, ¿eh? Estás muy despistada hoy, ¿qué te pasa? Estás muy emocionada. Sí, porque mañana vamos a estar en el BoyFest. ¿En el BoyFest vamos a estar mañana? Sí. ¿Estás preparándolo todo? Claro. ¡Madre mía! ¿Y qué es lo que te has preparado? Cuéntame. Pues me he preparado a... Yo me voy para allá contigo, porque quiero ver... Te voy a levantar el castigo, por fin, después de mucho tiempo. A ver si termina contigo, pero no, nunca... Hoy te voy a levantar el castigo, te encontré en una montaña, pero bueno... ¿Te voy a levantar el castigo? ¿Te encontré en una montaña? ¿Qué dices, Amanda? ¿Con quién hablas? Adivinarlo primero. ¿Con quién? Te voy a levantar el castigo. Te traje hace dos años a casa, te encontré en una montaña... ¿Te encontré o te gané en una montaña? ¿Qué fue? Te gané. Te gané en una montaña, entonces... ¿Quién puede ser? Vamos a levantar el castigo, porque nos lo llevamos al BoyFest. ¡Sácame ya! ¡Me lo sacamos! ¡Sácame ya! Es el rey hielo, está contentísimo. ¡Sí! Es que el pobre lo encontramos en una montaña. Nos lo dieron de premio, de segundo premio, el año pasado no, el anterior, en el 2017, cuando participamos Amanda y yo en... ¡Hola, aventuras, misión Zuzumba! Salimos en el programa número 5 y quedamos segundas, ¿vale? Y nos regalaron... ¡Boim, boim, boim, boim! Este rey hielo tan chulo. ¡Boim, boim, boim, boim! Hay que explicarle por qué no le vamos a levantar el castigo, porque siempre ha estado aquí en casa y esta vez nos lo llevamos de viaje. Nos piramos y nos vamos de fiesta con él y con todos nuestros seguidores de YouTube, ¿vale? Aquí tienes un montón, una colección súper chula de personajes de hoy. De Doraemon, de Yokaibon, de un montón de series. Es verdad. Doraemon la siguen dando, Yokaibon no sé lo que ha pasado últimamente, que están ahí un poco... Voy a dejarlo aquí con sus amigos. Vale, lo dejas con sus amigos, pero luego no se te olvide echarlo a la maleta. ¡Claro! ¡Al ando de maleta! Enseñanos lo que tenemos en la maleta. A ver, a ver. Espérate. Madre mía, esta niña... ¡No, no, no! ¡Hala! La primera y más importante. ¿Y la mía? Camiseta del Zuzumba. Esta es la tuya. Vamos a enseñarla. Vamos para el paracámara. A ver, vente. Camiseta del Zuzumba. Y la pequeña onda. Sí, esto nos lo vamos a poner Amanda y yo para que se note que son... ¡Somos una super friki fan de Void Televisión! Sí. Y para hacer dos fotos... Y a nadie cinco coletas. ¿Te vas a hacer las cinco coletas? ¿En serio? Claro. Como saliste en el programa en el año 2016. Es que si no, no me reconoceis. Eso te iba a decir. A ver si alguien nos reconoce o hacemos el más espantoso de los ridículos allí. Tú con tus cinco coletas, yo con mi camiseta súper apretada que encima he engordado. Eso no se dice en YouTube. Vale, pero yo le he dicho, no me importa. Y bueno, pues a ver si nos podemos hacer fotos con todos vosotros. La camiseta es súper chula. Y una cosa muy importante, porque yo me compré de la revista Boeing de septiembre. Ah. El nuevo número y venía con... Todas estas... ¡Sapas! ¡Sapas! Vienen. Enséñala eso. Una de las súper nenas, una de Gumball, una de Venten, otra de Somos Osos, una de Dora de la Ventura, que alguna nos la vamos a poner seguro, y una de Boyfest. Entonces, nos la vamos a poner entre todos, ¿no? Las zapas. ¿Me vas a dar alguna? Sí. ¿Seguro? Igual. Me he cortado bien para que te dé la tapa. Sí, venga. Estamos deseando llegar. Vamos a llegar esta tarde, vamos a pasar la noche allí en Madrid, y mañana a las 10 de la mañana estamos en Boyfest, en la puerta, allí, súper guay de fuerza, y recién desalinada. Y nos vamos a encontrar con unos amigos, con Laura, que trabaja en el Puerto Tomás Maestri, que tiene una empresa que se llama Laura Amar, conmigo, trabaja conmigo, que tiene una empresa que se llama Laura Amar, y se dedica a los barcos, ¿vale? Y su hijo Alex. Y su hijo Alex, que están haciéndonos una vuelta de reconocimiento, ¿verdad? Para enseñarnos mañana, ¿qué es? Todo lo que hay en el Boyfest, porque ellos tienen el sábado y domingo, y nosotras como solo tenemos el domingo... Claro, pues entonces, ellos han ido hoy, y ya nos han dicho que aquello está a tope de gente, a tope, a tope, y lo vamos a pasar súper bien. Amanda se ha aprendido ya el baile final, ¿no? Y suéltate. A ver, ¿cómo es? Sí, sí, mi hermana. Toma. Toco lo que quieras. Es tuyo, ¿sabes? Genial, porque... Yo no lo sé. Voy, 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 voy... ¡Uh, qué difícil, Amanda! Bueno, pues voy a... ¡Uy, qué susto! Me pensaba que me iba a... ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Bueno, Amanda... Eh... Ah, que ese es el vídeo. ¿Y eso qué lo tienes que hacer? ¿En el baile final? Sí, si me coges de algún concurso de los que he hecho ahora... ¿De los que te has presentado? Vale, vale. Si te cogen de algún concurso, saldrás al escenario. Bueno, pues a ver si os ha gustado. Darle like, suscribiros, dejar comentarios y compartirlo cada luego con su tema. Con todos vuestros amigos. Mañana tenemos todavía pendiente ese vídeo que os prometimos a todos, que era de Boyfest Tour. Vamos a enseñaros un poco cómo va el cotarro. Bueno, un besito para todos. Amanda, te dejo que estás loca perdida bailando. Despídete. Por lo menos despídete. Di adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Está contentísima. ¡Nos vamos de cachondeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!